La nuestra es, vamos a correr con la visión que Dios está dando. Yo no quiero permanecer igual, yo no quiero seguir en la misma condición o situación que he estado, aunque ha sido buena, yo no quiero quedarme, yo quiero ver qué sigue, yo quiero ver qué hay. Oh, ha sido buena, pastor, ¿por qué no seguir? Porque no, no nos vamos a conformar. Vamos a obtener lo excelente de Dios, y si tiene un costo más elevado, vamos a pagarlo, vamos a pagarlo. Usted va a un restaurante que tiene una apariencia más bonita, un restaurante que tiene una comida muy sabrosa, no paga lo mismo que en la taquería de la esquina, se paga un poquito más. ¿Por qué se paga más? Porque después que come uno ahí, dice uno, ¿valió la pena? Oh, quizás no más era apariencia, pero si vale la pena, no pesa pagar, paga uno. Vas a un restaurante que comes todo lo que se te antoje, y te cobran tus 100 pesos por platillo, y dices, ¿vale la pena? Vas a la esquina, te comes tus 6 tacos, y dices, ¿vos 30 pesos vale la pena? ¿Está bien? Bueno, hay angustos. Pero algunos estamos insatisfechos con la condición actual. La economía global no nos gobierna, la economía global es ajena a nosotros. Ahora, es real, existe. No es decir, no existe, no existe, no existe, no hay, no hay, no hay crisis, no hay, no, no existe. Pero aunque existe esa crisis, nosotros nos gobierna algo superior a esa crisis. No somos hermanos en crisis. ¿O sí? No. No es el Cristo. Entonces, somos diferentes. Y el asunto aquí, cuando hay una profecía, un mover, una palabra profética como esta, es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a creerle a Dios y tomar esta palabra y decir, bueno, tu palabra nos respalda esto, y yo quiero avanzar con esto. Los profetas tenían una forma muy peculiar de traer el mensaje, y a veces era poco entendido, poco aceptado, porque eran medio locos en su forma de expresarlo. Imagínese un hombre llegando, vestido con pelos de camello, viviendo en el desierto, y comiendo miel silvestre y chapulines. Y llega y dice, el que viene detrás de mí no es digno ni siquiera de que yo le desate la correa, pero él es primero que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Como que uno no le haría caso, ¿verdad? Como que uno lo miraría y dice, ¿y este hombre? Está loco. Está loco, pero había una presencia en su vida, que aún los fariseos, los centuriones, se bautizaban en el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué tenía este hombre? Algo diferente. Algo diferente. Algo que los demás no tenían. Él estaba preparando el camino del Señor. Tomamos el desafío entonces de entrar a esto, de creerle a Dios que vamos a cosechar cosas impresionantes, de creerle a Dios que van a venir cosas extraordinarias a nuestra vida, de creerle a Dios que vamos a ver las manifestaciones de Dios más allá de lo que podemos imaginar. ¿Podemos aceptar esto y entrar y creerlo? ¿O nos vamos a quedar nada más mirando y ver que a otro le sucede? Hay gente que hace que sucedan las cosas y hay otros que son los que ven que le suceden a otros las cosas. Uno de los integrantes de la marca de computadoras Macintosh, el Señor Bill Gates, sacó una idea de programas, él y otra persona, y no se la aceptaron. Entonces él decide empezar su propia empresa y saca lo de Microsoft. Que ahorita, ese negocio, en poco tiempo le dio dinero a este hombre que no se la va a acabar en toda su vida. El Señor Bill Gates, con una idea, que pudo haberle abrazado Macintosh, hasta el día de hoy es la competencia más feroz que tiene. Macintosh de ahí salió, pero no abrazarme esa idea. Y vieron entonces como otro hombre empezó a elevar, a sacar tanto provecho de algo que pudieron tener. Yo no quiero estar así. Yo no quiero estar así. Las donaciones de este Señor Bill Gates son de cientos y hasta cientos de miles de millones de pesos. Eso ni siquiera en nuestra mente se dio y con miles de millones de pesos. Estaban diciendo de una nación que dijo, en este día queremos donar un aproximado de 500 millones de dólares. Así que lo que hicieron, ¿qué? ¿Cuánto? Con ganas de decir, voltea para acá. mucho dinero. ¿Por qué pueden donar esas cantidades? El señor Carlos Slim, mexicano, dice que ahorita la situación en México es una situación de oportunidades, no es crisis. es una situación de oportunidades para el que las aprovecha, va a poder superar esto y va a vivir mejor que lo que había vivido antes. Hoy hay más oportunidades de progresar que antes. Salud. Salud. El progreso anterior estaba estancado. Hoy hay una oportunidad de poder traer más ingresos a tu bolsillo. Y uno lo dice, ¿cómo es posible? Lo dice el hombre más rico de México. Y uno de los más ricos de todo el mundo. Y sin hacer nada, están sacando un reportaje de él sin hacer nada, su dinero se sigue multiplicando. Nada más ganar en el 2010 15 mil millones de dólares. 2.010 15 mil millones de dólares. O sea, como que hay que oírle, ¿no? A lo mejor sí saben. Se está produciendo. Y el cristiano, aprende, atrévete a creerle a Dios. Atrévete, hay gente diferente. Yo doy gracias a Dios que estamos oyendo de lo que Dios está haciendo en otras gentes de otros lados. Se atrevieron a creerle a Dios la misma forma que nosotros. Y no es que le estamos copiando, es un fluir de parte de Dios. Y pudimos captar lo que Dios está haciendo. Y si usted dice, bueno, y el que no está en ese fluir es del diablo. No, 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 no. Simplemente hacer la instrucción para nosotros.